Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Yuzhan, episodio número 4 llamado Convergencia. Y bueno, como sabéis, salimos ya del abrasador sol y nos hemos metido en una zona cavernosa, lo que parece que hay excavación, ahí se construyeron cosas aquí, así que nada, vamos a vamos a seguir sin más, vamos a ver si nuestro amigo detecta algo, por ahí, por ahí ve algo, perfecto, vamos a ver si habrá nuevas plantas o nuevas cosas que tengamos que usar, lo que sí que vemos es vegetación nueva, vale, aquí hay plantas de esas, supongo que harán algo, vale, y estas, ojo, porque sí que hay sol de vez en cuando, les da el sol, pero no parece que desaparezcan, vamos allá Bien, un momento fácil, bastante fácil esto, ya se irá complicando, ya vimos en el último episodio que, bueno, pues se va complicando la cosita y eso está guay, ¿no? Vale, parece que estar ahí, ¿no? Lo que buscamos, además, supongo que ahora, a lo mejor uno de los hándicaps importantes, será precisamente, el, ya lo diré, la falta de luz, ¿no? Aquí hay, hay algo para agarrarnos, mejor no mirar mucho al vacío, ¿no? Y vamos a probar a ver qué hay aquí, a ver si puedo, en teoría lo he marcado por aquí, lo que estoy buscando, más un coleccionable, de morándum de servicio, el viejo canal está limpio, por fin, ya funciona, las exclusas de la 4 a la 7, toda la experiencia, supervisando agua, nunca había visto tan bajo el nivel, bueno, al final estas crónicas son, crónicas de una muerte anunciada, ¿no? De la sequía que, pues, iba avanzando, ¿no? Vale, tenemos una notita más, no sé si era esto lo que, lo que tenemos que buscar, tengo a mi amiguillo, No, no, está por ahí, tío, está por ahí, pero claro, no puedo avanzar por ahí, bueno, pues nada, por aquí no es, siento a veces como que me dejo cosas, eh, pero bueno, a ver qué hay aquí, pero aquí no hay nada más, vamos a subir, listo, pues, bueno, ahí arriba hay camino, ¿eh?, también, pero claro, ¿cómo se llega ahí?, mejor es más adelante, quizá, veremos, es que ya sabéis cómo soy yo, ¿no?, como siempre digo, ¿eh?, cualquier forma de jugar es buena, pero a mí es que me da rabia pensar que me estoy dejando cosas, bueno, eh, forma parte del juego también, vale, por ahí, camino, mirad estos bichos, tío, las zonas cada vez son más chulas, ¿eh?, a ver qué hay aquí abajo, o sea, mirad si hay algo, ¿no?, por aquí no se puede ir, ¿eh?, vale, parece que hay que subir, ya veremos aquí arriba, ya veremos aquí arriba, ¿habéis visto eso?, llama chispas, ¡hola!, no te creo, ¡honda!, ¡qué fuerte, tío!, ¡qué fuerte!, ¿veis?, nuevas habilidades, ¡genial!, no sé si vendrán otra vez, ¿eh?, no, es ante esto, venga, venga, sube, hay que ir coordinando, ¿eh?, las manos, la verdad es que está guay eso, subimos, amigo, hay que hacer algo, ¿eh?, a ver, a ver, amigo, con puerta, bien, a ver si hay algo más aquí, no, 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 bien, seguimos, Qué bonita esta zona, muy bonita ¿Qué pasa, amigo? Va detectando cosas, sin duda Pero hay demasiadas, yo creo Las que encuentre bien y las que no también Vale, vamos a ver, primero Vamos primero aquí, a este nivel, a ver qué hay, si hay algo por ahí No Aquí arriba se puede subir La música está muy bien también de este juego Es muy sencilla Y suena justo cuando ha de sonar, ni más ni menos Me recuerda mucho esto, a estos tipos de juego Como Rhyme, como Journey Me hace de estos juegos que son muy bonitos Abzu también, está muy bien Me recuerda un poquito Juegos en plan de explorar Sin buscar que sufras más de lo debido A ver ¿Hay algo? Sí, tendré que llamarlas Pero Estoy buscando algo primero, eh, amigo Aquí hay algo, parece que hay algo aquí Genial Ah, de las conchas esas Ya, esto era una peluquería Y siempre, siempre de fondo es el sonido del agua, eh El agua Es como el nexo de unión de todo, ¿no? Muy bien Pues, un recuerdo más Vamos a ver ¿Hay algo más por aquí? ¿Alguna nota? Mira, esta es nuestra amiga Bianca, ¿no? En pos de mi amor a las cimas escalo Por riscos y marjales me abro paso En pos de mi amor a las cimas escalo A encontrar lo que perdí aquel día A encontrar lo que perdí aquel día Arriba en las nubes me extravié Entre barrancos y quebradas peregriné Las nubes vigilaban mi desvarío ¿Acaso encontraré el amor perdido? ¿Acaso encontraré el amor perdido? Sol cantaba para sí Mientras recogíamos líquen para hacer infusiones Le pedí que me repitiera la canción más tarde Cuando Sol era joven oía a las mujeres mayores cantar esa canción Digamos que, como él ya tiene una edad Nadie la canta más Las nubes vigilaban mi desvarío Para él la canción es una confirmación Un mapa Si seguimos lo que dice Encontraremos los balastos Mete no dijo una palabra Y eso que normalmente charla más que un zigzag Zigzapico Vale Regresamos con las manos vacías Pero fue genial volver a escalar los tres puntos Como cuando iniciamos la ascensión Qué simples eran entonces las cosas Más tarde Mete me contó Que está cansada de esta expedición Harta de toda la historia De que hay agua en las nubes No se lo cree ya O no lo bastante No sabe qué hacer ¿Volver a marea baja? Pero ¿Quedará alguien allí? Ella se atreve a hacer las preguntas Que yo me limito a poner por escrito Si los balastos existieran de verdad ¿Por qué iban a quedarse en las nubes? ¿Se habrían quedado allí atrapados Porque el ciclo se detuvo? ¿O es su presencia la que está impidiendo Que el mundo se despierte? ¿Y qué estoy yo haciendo yo En esta expedición de caza? Echo de menos mi faro ¿Piensa alguien más En el viejo reloj de sol De campo alto? Un lugar para el mar Y otro para el sol ¿Habrá más? Nadie parece estar prestando Mucha atención A estos viejos restos de barcos Y de otra época Ya nos hemos acostumbrado a ellos Si nos hemos olvidado de eso ¿De qué más cosas nos habremos olvidado? Me preocupa ver que Mete Se va metiendo más y más En su cascarón a cada lapso que pasa Aunque sigue escalando En pos de memoria las cimas escaló Bianca Vale, también un poco es como una metáfora Ya dijimos Que esta ascensión Y estas notas que voy encontrando Es como el salir de tu zona de confort El ir más allá Y ahora está en esa fase de duda Porque a veces dices Hostia, ¿por qué lo he hecho? Y es ese punto de decir Vuelvo a donde estaba A mi zona O sigo, ¿no? Adelante También descubrimos que Están buscando a estos animalitos Como el que llevamos Y al final esa expedición Hacia la cima Es para buscarlos y cazarlos Cosa que me dio mucha pena La verdad Pues por aquí también hay camino Y tengo Imagino que estos bichos Serán la clave De todo Vale, por aquí no hay nada No sé qué hay, sí Mira ¿Cómo? Joder, no hay nada Digo Hostia Pues no me lo ha marcado Yo no lo he visto Venga Volvemos hacia atrás Bueno, al final este juego Tiene eso, ¿no? Exploración Es que mira Ahí hay camino Para, para Aquí también hay otro Pero no De repente aquí no hay nada Ah, aquí sí, ¿eh? Lo mejor incluso es necesario Para luego Claro Vale, genial He marcado algo Mira Claro Llamar chispas A ver ¿Qué hay aquí? Vale Hemos abierto este camino Aquí Imagino yo que habrá También alguna cosa Gracias por tu apoyo Y tu aportación No se ha venido Continuar trabajando Por la observación De los saurios De tres guivas Sin tu ayuda No habríamos podido Reformar nuestro refugio Vale Vale Esto era Otra zona Donde habitaba la gente Pero esto está Como más resguardado ¿No? Por aquí podemos También Sube Por ahí se puede ir Es que hay tantas cosas Que yo no sé Si me estoy perdiendo A otras A ver Ahora mira Aquí A ver A ver ¿Qué hay? Siento que al final También Solo habrá un Camino principal Así que Mira Hemos descubierto algo Toma ya Está lleno de pasadizos Secretos Esto Aquí está esta zona Que hemos ido Antes Hostia Espérate Espérate De ahí ¿Dónde he ido? He ido ahí Pero aquí hay otra Entrada Ahí hay otra Vale Lo estoy viendo Creo Vale Ahora deberíamos ir Ahí Me falta esto He ido He ido Por ahí ¿Cómo llego? Tío Ah vale Me puedo enganchar Creo Bien Esto era Bien Esto era Tía Es un bar Tío Qué bueno Ahí hay un Camino Qué chulo Esta zona Qué guapo Debe ser por el otro sitio Que antes he visto Ah No hay nada aquí Ni una Ni un coleccionable Ni nada Es raro ¿No? Esta zona es súper bonita Tío Es complicada Es muy Enrevesada Pero es muy bonita Me encanta Que Hostia Nada te quiere matar Ahí También se agradece De vez en cuando O es que no te quieren Eliminar Todo Todo el mundo Te quiere matar También Te agradece A ver Por aquí no hay nada ¿No? Habrá que subir Vamos primero A investigar Esto Creo que no haya Nada Vale Ningún texto Ningún coleccionable Nada Bien Hemos bajado Esto Y ahora Habrá que Entendiendo Que intentar Engancharnos A algún lado ¿Qué es eso? Hemos hecho algo Aquí Están aquí Amigo Muy bien Gracias Vamos a fijar Un sitio Aquí Vale Muy bien Vale Como hemos abierto Esto Ya podemos Ir al otro lado De la pasarela Con nudo Mira que bien Hemos encontrado Algo aquí Otra nota De Bianca Hemos hecho Una parada En la casa De un granjero El viejo Gal Para él Tener un techo Sobre la cabeza Y resguardarse Entre cuatro bares Tranquilizador Una sensación de seguridad Que no se siente Al aire libre Me hizo reír ¿El cielo? No gracias Lo vi una vez Y me mareé Gal parece estar Completamente solo Pero no se decide Abandonarle la torre No tenemos que pedirle Dos veces Que nos hable Sobre el agua Sobre todo Recuerda el sonido Que hacía Cuando no era más Que un renacuajo Según sus propias palabras Y el insordecedor silencio Que había Seguido de la sequía Habló de canales enteros De cascadas De barro Y de que la piel Se arrugaba Si pasabas Mucho tiempo En el agua Y no era yo La única que escuchaba Las relucientes setas Alumbraban las caras De la gente agotada Pero los ojos brillantes Nadie se perdió Una palabra ¿Quién escuchara Sus historias Cuando nos hayamos ido? Acabamos quedándonos Un poco más En la granja Retrasando Nuestra partida Un poco más No faltaron excusas Gal necesitaba Que le echaran Una mano en la granja Había una estructura Que reparar Piezas de recambio Extraviadas Que buscar Cuerdas Que reemplazar Me sentí bien Trabajando En algo concreto En lugar de Acotándome En una escalada Interminable En pos de una leyenda Es seguramente La misma sensación Que me lleva A seguir tallando Mis pequeñas esculturas Cuando llegó El momento de partir Metes se quedó No hubo necesidad De explicar nada El grupo lo entendió Todos estamos Secretamente deseando Quedarnos allí Bueno Yo por lo menos Pero supongo Que aún me queda Un atisbo de esperanza En esta expedición Decir adiós a Met Fue seguramente Lo más duro Que me ha pasado Desde que empezó Esta aventura No sé si me apetece Seguir escribiendo O si tengo la energía Necesaria para hacerlo Hasta pronto Quizá Pues uno ya Abandonó Met Dijo hasta aquí Llego yo Pero Bianca De momento sigue Sigues por ahí ¿Qué tal va todo? Aún no llueve Yo por aquí Un grupo De tu parte De la torre Se proponen Ir a las nubes Mira ahora es este El granjero Pasamos bien Subitrador de compañía Met Una chica que me recuerda A ti Me alegro de que ahora Seamos dos Para llevar lo que queda De la granja Me alegro de saber de ti Ha pasado mucho tiempo Muy bien Pues si Met se quedó Lo que pasa es que Hostia ¿En serio que esto Solo era para ver Este trozo? No sé ¿Dónde tengo que ir? Y ha de subir Bien Por aquí Si que era por aquí Madre que lo trajo ¿Qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Bien Bien Por arriba no, ¿no? ¡No! No te creo ¡No! 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 Joder, que zona Esto ya es bastante lioso A ver, hay algo ahí Que pueda llegar No Aquí hay algo, tío Lo que no sé Cual es el camino principal Yo creo que esto es el principal Que hay de haber un secundario Espero caerme Ahí hay un camino, tío Qué rabia Bueno, tampoco es que me diga nada Por ahí no es que diga que hay algo La verdad A ver Es un atajo Ahora ya podríamos subir desde aquí Si quisiéramos Bien Seguimos Por aquí hay algo No 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 Vaya Nueva zona ¿Qué dices? Hostia Hostia Bien Bien Aquí estoy agarrado No No sé dónde tengo que ir Por aquí Por aquí Bien 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 Ahí estamos Aseguramos Aseguramos Qué guapo Qué guapo Este juego Es una locura Vale Tenemos que coger A ellos Voy a asegurar Vale Ahora cuando suba Este Perfecto Muchas gracias Amigo Muy bien Genial Otra compuerta Antes voy a mirar Esto no era la zona de antes Esta mañana me olvidé de poner líquen en la bebida Pero me la bebí igualmente Y lloré de alegría por la decisión de que estaba la tostada Estoy tan de los héroes que no logro acabar nada No sé si echaré la culpa en la sequía A la evacuación que está empezando o al fin del mundo Pero bueno Tengo setas que cultivar Claro Vivían de la humedad Esta zona húmeda Rocosa Bien Ahí hay algo Cuidado Hay varios caminos A ver Wow Qué chulada Miradlo todo Es como una mega excavación Tío Dentro de la roca Es de esos juegos Para una vez terminado Volverlo a jugar Para buscar todos los coleccionables Seguro que me dejaré alguno Yo cuando subo los vídeos a YouTube Es raro que intenta hacer el 100% de los juegos Pero me gusta hacerlo la verdad Vale 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 Entiendo que esto Es donde tengo que ir ahora O esto es por donde he venido antes ¿No? Es que no sé dónde tengo que ir Por aquí no es Será por aquí fuera Ah, por aquí Vale, vale Ya está Bien Pues nos vamos hacia otra zona Bien Y con un ascensor y todo Ahora Genial Vámonos La verdad es que El universo que se crearon aquí La gente Tío Para sobrevivir Es brutal Mira Una nueva zona Estos animalillos Tío Ahí Es que Nada te quiere matar Es que estoy alucinando La piedra va Tía, tío Qué fuerte Qué bonito Qué bonito Estoy alucinando Me encantan estos juegos Está tan bien hecho Aquí se puede Por ahí hay camino Por aquí también Vale Yo primero ahí Un momento Hay varios colores Y eso es lo que No acabo de entender Nunca que es Yo creo que este sea El principal Genial Es un recuerdo Los azules Son los recuerdos Esta balsa En algún momento Navegó Sonidos De 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 mar ¿Qué sería esto? ¿Alguna esclusa? Para que no entrara el agua Quizás Si parece ¿No? Parece como Un canal ¿No? Para que subiera el nivel O bajara Del agua Fijaros que es verdad Que el tipo de vegetación Que hay Se nota como Como marino ¿No? ¿Qué pasa amiguito? Vale 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 Esta es la zona De antes ¿No? Esta es la zona Del principio Tío O no Tampoco lo sé Vale Esto ya está hecho Aquí hay un Camino Pero aquí Se puede subir Y hay algo Además Una nota Vale Vamos a leerla No a las esclusas El agua Y la gente Tienen derecho A circular libremente No se puede privar A muchos Para vencer a unos pocos En la crisis actual Es nuestro deber Mostrar solidaridad Con los seres vivos Confinar el agua Es confinarnos a todos Sesiones informativas Períricas En la cafetería Del mercado Colectivo del agua blanca Bueno Luego había facciones Los defensores De bueno De racionarlas Supongo Y Y los que querían Que todo siguiera Su curso De manera Natural Muy bien Hay un caminito O algo Siempre me meto En todos lados Si que tiene A veces Que el personaje Que ha parado En algún momento Wow Que bestias Esto Próximas actividades Equipo permanente Para luchar Contra la insubridad Hídrica Organización De comidas Y los objetos De recaudación De fondos Para el colectivo De agua blanca Taller de reparación Se aceptan Todo tipo De objetos La cotidiana Principal Para reducir Las aglomeraciones Para ayudar En la cocina Y al principio Del lapso Se agradece Toda la ayuda Posible Y no hay nada La música Me encanta Tío Aquí hay algo Tendremos que enganchar Otra nota Nadie se pasa Ya por aquí No ha venido Una sola flor Debería cambiar La ocupación Pero no sé Hacer nada No he vendido Perdona Pero no sé Hacer nada Aparte de cuidar Plantas Quizá Escribir poesía O por lo menos Intentarlo Y nada Hemos encontrado Bichillos De esos A ver Donde me lleva Esto Y otra planta Son de las voladoras No No Hola No sé No sé Si llegaría Arriba Voy a probar Vale 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 Bien Parece que es por aquí Bien Aclamos Vale Voy a mirar Porque No parece Parece que Vale Qué gracia Tío Hay un montón De bichejos ¿Dónde debo ir Ahora aquí? Parece que es por ahí También hay algo Lo primero Voy a ir aquí Seguro que hay un coleccionable Alguna nota Tiene toda la pinta Gaceta Gaceta En este número La gaceta Vamos a hablar Por primera vez De un animal De exterior El Ziczapico Es un Unos animales Que puede encontrarse En todas las regiones De la torre Las conocidas Al menos A veces Hasta se aventuran En el interior De nuestros túneles Estas aves De tamaño medio Son conocidas Por sus polas blancas Y por cresta azul La he visto Al principio Vale Muy bien Otra vez Más Genial Vale Creo que Debo ir por ahí Debo ir por ahí Parece aquí Un poquito más abajo Bien Ahí Muy bien Venga Mis amigos Opa Voy a descansar Vale Hay dos caminos Aquí Otro ahí Vale Genial Y el otro camino Era ahí Ojo nudo Ah vale Era como un atajo ¿No? Parece Hay algo ahí Sí Creo que sí Creo que hay algo ahí O ahí Ahí ha estado Ya Yo creo que no he estado Aquí ¿No? No No Aquí no he estado Ahí Perfecto Una piedrecita Y aquí No sé Que hay Inspeccionar Espero no quedarme Sin cuerda No hay nada No hay nada Venga Hay que animarse La situación No es tan mala Como parece Estoy segura Que la gente Que gestiona El suministro de agua Es muy competente No me cabe duda De que tienen un plan Una mierda Tenían No tenía ningún plan Se están quedando Sin agua ¿No? Hay algo aquí Pues No sé A veces se me ha enganchado También aquí Un poco de rabia Ahora no llego Caguen Si hay que Romper un poco el fuego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien Nos vamos El problema es ¿Dónde? Yo no sé dónde tengo que ir realmente Es ahí, ¿eh? Ah, vale, ya lo veo Ah, fíjate Ya lo estoy viendo No Mierda, era por ahí donde estaba Vale Hay que gestionar bien la resistencia Vale Vale, anclamos Ojo Ya tenemos que aprovecharnos, ¿no? De estos amiguetes A ver si vienen los que suben El problema es que ahora Aquí, aquí Tendré que ir jugando con ellos, ¿eh? Bien Vale Ah, tío Pero sube, ¿eh? Vale Si no tengo dónde agarrarme, ¿no? No Ah Me he pillado bien No tengo resistencia, tío He muerto Vale A ver ¿De dónde baja? Ahí Vamos a descansar Vale Vamos a subir Con cuidado Esta zona es jodida Tengo uno Dejo que pase el otro Van ayudando a subir Es que bien Cojonudo Ahora sí Anclamos esto aquí Oh, Dios Esperaré Que venga uno Bien Muy bien Muy bien Venga, llévame, amigo No me queda mucha resistencia Oh, qué bueno Bien Ha estado bien esto, ¿eh? Que por aquí hay más Vale Genial Venga, va Por si tenemos Vértigo Yo tengo mucho La verdad En realidad Perfecto Zona superada Por ahí hay un camino Por ahí Yo que sé que hay Pero es que paso De jugármela A ver No dice que haya nada Todo lo contrario Dice que está por aquí Lo que pueda haber Y hay una piedrecita Genial ¿Qué pasa, amigueto? Guau Venga, es que si subo así Cojonudo La mayoría del trabajo Ya la hace ella Había algo ahí Creo Hay algo ahí No creo Vale, aquí hay para asegurar Bien Bien Vamos a asegurar Esto me ha llevado Algo Por ahí Debe ser el camino Realmente Mierda No bien y no sé si voy a llegar pero si ficaré haría un punto de anclaje wow qué pasada de esta zona clamos así cargamos un poquito cojonudo lo tenemos espero que pare nos recuperamos vale tengo que seguir este camino ya qué guapada tío de zona está flipando mucho bien un poquito clamos que preocupa que llegue la cuerda debe estar al límite oh por fin venga a ver dónde me lleva esto una nueva zona parece qué maravilla tío qué locura tío qué bonito me encanta tío este juego joder vale otra vez varios caminos por aquí arriba parece que hay algo que me da rabia porque hay varios no sé cuál he de ir a ver voy a probar primero aquí vale esto es un coleccionable creo vale entonces el camino principal es el otro cojonudo vamos allá es flipante esto es ya esto es el nova más tío esto ya es una ida de olla absoluta venga vamos a escalar oh qué haces a ver a ver lanzamos entiendo que es por aquí ya pues no sé ah no he cagado por aquí vale bien hola fíjate tú lo que quieren que haga esta gente se han vuelto se han vuelto locos y dónde voy hostia claro que es ahí bien esto es el joder estamos llegando parece que hay una tirolina aquí ya ahí estamos aquí hay algo lo siento ya tengo que ir al mercado la bola de agua les ha empezado a hacer otra vez de la suya las cosas están complicándose realmente hay que contenir conteniendo el agua pero no hay nada que hacer las cuentas están vacías creo que ha llegado la hora de un cambio más radical ¿qué habría ocurrido si hubiéramos dejado fluir libremente el agua desde el principio? hay un muelle derrumbándose en el sitio de los barqueros ¿crees que podrás encargarte de esto? realmente estaba anunciado que esto iba a acabar tarde o temprano creo que nos espera un salto bonito entre medio de esta especie de medusas fantasía es esta no entiendo hola Galdión espero que estés bien no me gusta la realidad de que estés ahí encaramado sobre esa cuenca es demasiado grande bueno sin agua sin agua oh ah vale ahí a ver ¿dónde hay que ir ahora? vale ya tenemos aquí nuestros amigos tendremos que volverlos a usar pobres gracias amiguitos ir subiendo ir subiendo esperaré que suba alguno más este es el que bien perfecto tío muchas gracias amiguito perfecto a ver si hay algo aquí no limante esta zona me tiene maravillado otra nota somos los supervisores del agua en los oscuros túneles guiamos limpiamos navegamos por ríos y riachuelos para que el agua que viene del cielo y el día colme nutra y dé sustento a todos los seres vivos perfecto muy bonito uff tengo que ir ahí abajo no que sí ¿no? porque por aquí no es era ahí ¿no? ya compro ahí no llego ahora mismo sí que estoy un poco perdido amigo desde la pared vale vale es más o menos eso creo qué guay qué chulada qué pasa amiguete estás bien no sé dónde llegaremos mire luego pero ese es el camino creo que este camino es el que más me está gustando de momento todos me han gustado pero este está muy bien mira otra concha muy bien este iba anotando no iba escribiendo lo que veía me pregunto ¿qué habría pasado si hubiera vuelto la lluvia nos habríamos conocido igual o habríamos llevado vías paralelas en otro lugar sin saber de nuestra existencia aunque es desesperante ver cómo se va secando cada lapso la gran cuenca no puedo evitar sentirme feliz a tu lado era como que estaban conectados desde aquí se escribían muy bien si esto sigue amigos ah un ascensor ya podían haberlo hecho todo directo hasta arriba qué pasa es como si estuvieras en el fondo del mar pero en realidad no hay agua pero ves estas medusillas a veces por ahí no vale hasta aquí y ahora para ahí vea y más ascensor mira aquí hay algo ¿no? ah pero a través del ascensor ¿no? otra piedecita yo creo que yo creo que el camino principal será por otro lado pero bueno vamos a mirar ya que estoy aquí no cuesta nada mirar venga venga subimos aquí bien bien por ahí parece que hay algo ¿no? pero es que de hecho creo que es por ahí ahora voy a bajar total perfecto perfecto que no pilla tío no lo pilla a ver lo que será mejor así así bien habría que hacer que desde aquí un poco nudo a ver problema es que choca y no coge y no puedo coger impulso ahí ahí hay algo por fin otro mecanismo ya a ver qué pasa ahora ya tenemos otro hostia como le haría que cayera agua tío no hay nada no hay nada pero es como si estuviéramos preparándolo todo para que cayera agua en algún momento se vuelva a llenar todo de agua tenemos otro más fijaros es como que nos está diciendo que nos quedan aún dos para completarlo oh qué guay todos los bichos esos de luz bonito me harán subir hasta arriba o qué sí 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Viento. Esto va a ser complicado. Estras. Espejismo. Muy bien. Pues lo vamos a dejar aquí en espejismo. Esta es una zona interna muy bonita, la verdad. Muy guapa. Me ha gustado mucho este capítulo. Y nada, parece que ahora la cosa va a ser más movidita. Evidentemente estamos llegando más al final, estamos más cerca del final. Así que nada, vamos a ver qué nos depara este viento. Pero eso será en el próximo episodio. Así que nos vemos en el siguiente. Adiós.